me invitaron a una rodada de puro carro perro y pues como no tenemos carro perro voy a llevar la Cherokee y de eso voy a tratar este vídeo según si que vamos a juntar las cuatro son las cuatro y media como siempre pues a mí me gusta ser puntual aquí voy a prender la carcanchita viendo calorcito a ver qué rollo, a ver si hay buenos carros, a ver una liga de tarde se acaban a las cuatro, creo como a las cuatro y media vamos a ver qué tal, hay que bajar los carros, vamos a ir para allá a ver, como va la gente que dice ponga esta bien la gorra y me vamos a poner como lo quieras no, mentira, no la puedo poner bien porque tengo un greñero y ni dejes a cargar el teléfono, a ver si no se me descarga, a ver hasta dónde llega el vídeo aquí, vamos a ver que los carros no van a abrir en la camioneta, así como este chingoso madre a uno que importarle eso no, pero cuando van a hacer esas cosas van a ir al lado de los carros porque se ven más bonitos uno porque a esta le vale madre y le va a frifero y con eso de que no podemos salir mucho con el chingico, pues ni cómo llevarlo lavado pues aquí venimos siempre a lavarla porque como ven está empolvada y pues ya son las 4.40 a ver si vienen ahí los plebios a ver qué rollo y nosotros la alcanzamos, nosotros voy a decir quién va manejando aquí está el chaval lavándola y está dando un calor ah pues aquí se ve con jaboncito ahí se ve con jaboncito nosotros estamos lavando y ahora estamos para allá que nomás ¿cuánto tiempo sin verla así? que esperellante de verle pues ya quedó plegada, ya vamos para allá ya son las 5 pues, bien puntual como siempre y a ver qué rojo voy a seguir grabando ya quedó limpiecita, no más por fuera porque por otro lado estaba limpia como pueden ver, bueno poquito pues siempre trae, se hizo bien tarde y ahorita le marqué al chaval y le dije que está para allá para la limita y yo creo que van a dar carrera ahora sí vamos a correr a ver qué rojo ahí el carro está y a ver qué vamos ya que le decía que aquí jugábamos carrera antes pues siempre se viene la gente para acá a ver qué qué carros vemos pues aquí ya llegamos plebada se ve el movimiento, vamos a ver qué carro hay ahí te lo vamos a jugar pues carro, carro pues hay camaro vemos el leú otro cheroquito está ahí vamos a ver qué rollo un S3 está bueno este 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 centro también jala muy bien turbo y si hay varios carros pero carros para correr bueno, bueno no hay tanto miren, bueno esta Mercedes chulada LR uno que otro mucha gente de Metiche vino ahora pues aquí vamos a ver el extraer vamos a parquear a ver qué rollo a ver qué dice la gente a ver qué van a hacer porque no sabemos qué van a hacer según era dar una vuelta por Culiacán y pues se vienen aquí donde puedan cargar a ver qué rollo hay uno uno que otro buen aparato ahí Polo esta Polo cuáles van el azul o el blanco aquí hay una imagen que aquí va a terminar exactamente ahí va el chablon azul no azul Viene el regreso Llegaron a salir al azul Miren lo que va llegando, 350, ah no, 370Z ni mismo, que chula de carro Va a jugar el S3 contra, contra quien sabe por qué, no sabe poner un carro Miren plan, qué bonito está Le va antes de correrla, le abrí el cofre porque la neta está hirviendo esta cajoneta Mira, se siente lo caliente aquí, me quiero tentar lo que me quemo A ver qué rollo Creo que broca dio quienes S3 contra S3 atrás ¿Quién sabe quién pudo ahí se va porque Corre como volvió un carro ahí La gente no Polo contra, no veo quién le ha Vamos a jugar al country, al compañería A ver qué rollo El carro es como halver wey Uy, qué sonar Se ve, otro carrero, un carro otra vez por delante Se ve, otro carrero, un carro otra vez por delante Se ve, otro carrero, un carro otra vez por delante A ver qué es esto Está bonito el golpito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.